Bueno mi gente, ya tu sabes, aquí te habla Digue Raffi Mercenario, el rey del marroneo. Es para informarle sobre algo que está pasando ahora mismo en las páginas de internet, de un museo que si de Coscuía y Romeo, en realidad en realidad, eso no lo hicimos nosotros. Ustedes saben la calidad de Digue Urba y Raffi Mercenario, lo que nosotros hacemos, los museos que ponen a brincar a la gente y le gusta a la gente, en realidad fue que a mí me hackearon el messenger, y cogieron a mi pana de Ulises de lo que no fue, y le dieron un museo ahí con las pautas de nosotros. En realidad yo ni tengo esas acapelas, yo no tengo nada de eso, porque en realidad yo conozco a Coscu en persona y en ningún momento Coscu a mí tampoco me ha dado esas acapelas, en realidad. Y yo no sé ni de dónde salió eso de Romeo, porque yo en verdad, cosas de Romeo yo ni museo nada, en realidad. Entonces, pues, me mandan ese mensaje de que hay un museo corriendo que si esto, y yo no he hecho nada de eso, en realidad mi gente, estoy informando y reportándome que para que sepa todo el mundo, mi gente ahí de YouTube y de AK-47, que en realidad yo no he hecho ese museo, ni Urba tampoco, en verdad, la gente que hizo eso es una falta de respeto, y en verdad hay que parar esa pendeja, que estén cogiendo los nombres de uno para estar haciendo esas porquerías, ¿me entiendes? Y después la gente se cree que es uno, y uno no hace eso, ¿me entiendes? Porque en realidad yo siempre he puesto en mi meta que si no es un buen museo, no lo saco para la calle, ¿me entiendes? Y en realidad, vuelvo y digo, yo ni tengo ni esas acapelas, porque si las tuviera, créeme que hago un bastagazo. Y en realidad yo no tengo esas acapelas, mi gente, ¿verdad? Aquí DJ Rafi Mercenario, DJ Urba y Ulisse, le pedimos disculpas a todo el mundo de lo que oyeron, en realidad eso no fuimos nosotros, y en realidad, el que fue, en verdad, se la jugó fría, y en verdad, bueno, él se cree que la está haciendo bien, pero en verdad lo que hizo fue una loquera, en realidad, espero muchas cosas buenas de Rafi Mercenario, DJ Urba, y del combo acá de Marroneo Music y mi papi, los quiero un montón, y le hablo claro, yo no hice esa porquería, ni DJ Urba tampoco, ¿verdad? Peace, los quiero un montón, DJ Rafi Mercenario.